Hola, mi nombre es Leonardo Colosio. Yo soy Coyolzauji Soria Morales. Soy Mario Moreno. Y somos candidatos al Senado por Movimiento Ciudadano. Vamos a darlo todo por Guerrero y trabajar por un México con justicia. Porque si a Guerrero le va bien, a México le va bien. Este 2 de junio, vota por las y los senadores naranjas. Vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Este 2 de junio, vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano.